Hoy voy a traer tremendas cebitas para casa, tremendas, tremendas niñas a la casa que voy a traer ahora. Que una, una está enamorada de mí, la otra está enamorada de Osvaldo. Vamos, que van a hacer un cuarteto. Parteto es un par de hostias, te voy a dar, dos hostias te voy a dar. Dos hostias, a ver, tío. Es el padraste que también hay una cebitas para él. Vamos a traer tremendas cebitas para casa, un party ahí, un party, un pu-party, nip-nip, naked y todo eso, sin ropa y todo eso. Sin ropa ahí está. No, andan la policía a la casa, era porque estamos los padres, a partir de ahí cerraron el caso. Ellos no saben la dirección de la casa. Mira, teléfono en la puerta, si quieren venir a la casa, no teléfono en la puerta. No teléfono en la casa. Todas las niñas... Todas las teléfonas se los cuento a mi madre en el pueblo, pero es grande. Mira, Alex, tiene que venir. You gotta come, girl. La niña está aquí. La niña está aquí. ¿Qué tal tiene? ¿Eh? I will see your smile for... So, I didn't know... What? ¿Por qué me haces así? Entonces, chicos, ¿quién es quien DM me? Lil Pump, diciendo que debería trabajar con su manager. Bíj, me haces bien. Mira. Mira No, no, no. Voy a dejar el hombro para atrás. Yo las puedo mover también. No, no muevan los hombros. La que te aguantan. ¿Ves? Las muevo. Solo que las mías son chiquiticas y no se ve tanto. Aprieta y suelta. Aprieta y suelta. Rrrr. Don't look cute. Look. No. 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 No.